Bueno, lunes, precioso. ¿Le damos, Carlos? ¿Le damos tranquilo? ¿Hasta que suene? Bueno, gracias, que pases lindo, Carlos. Bueno, es precioso lunes. ¿Por qué la fiscal Fossati, a esta altura de la investigación, querría dejar el caso? Me parece que hay dos planos a manejar. Uno es el de la propia lógica interna de la fiscalía, su carrera, 31 años de trayectoria, y una fiscal que estaba pronta para dar un paso en esa carrera hacia una fiscalía de delitos complejos y económicos, y eso se ve postergado, dilatado, en lo que ella considera un incumplimiento, un compromiso del fiscal de corte, mientras el caso avanza. Lo que pasa también es que ella empieza a ver que el caso empieza a tener ramificaciones, que no se sabe cuándo va a terminar. Entiende que es un caso no para una fiscalía de flagrancia, sino para una fiscalía de delitos económicos más complejos, donde pueda tener otro apoyo en la investigación, y no, como ella misma dice, dar la pelea con un tenedor. Pero además, y de repente esto es lo más grave, porque hasta ahí podía ser una cosa de carácter personal, ella entiende que no se le han dado las garantías de parte de su propia jerarquía, pero también de quienes la auxilian en la investigación. ¿Quién auxilia a los fiscales en la investigación? La policía. Pasó con, ¿se acuerdan? La recuperación del celular, el porcentaje, que 2%, que ella le dieron un pendrive, que en realidad después recuperaron más, y que pasó en el medio, o quién manejó esos datos en el medio. Pasó también con la propia detención de Astesiano. La fiscal había planteado que el fiscal de corte informara al presidente cuando llegara al país de la detención, y no fue así. Al presidente le dijo al propio Astesiano que lo iban a detener, y lo que estaba pasando, o que lo estaban esperando en realidad para detenerlo. Entonces hay elementos que han escapado a lo que la fiscal pretende en la conducción de la causa, y me parece que eso la impulsa a decir, no, yo en esto, la verdad que con este apoyo, o con esta falta de apoyo, garantías, y prefiero seguir con mi carrera, tengo 31 años de carrera en la justicia, y me voy a delitos complejos, porque con esto sola no puedo. Obvio que hay presiones, ¿no? Obvio que hay presiones. Entonces que la fiscal diga que recibió presiones me parece lo normal. ¿Qué significan las garantías? Eso es lo que no tengo claro. Lo de la policía es tan evidente, Juan. O sea, aparecen en este caso mencionados, ya como indagados, el número 2 de la policía Ferreira, ahora aparece el nombre del número 3, y según me dicen van a seguir apareciendo más del número 3 Barriela. El gobierno tiene que dar señales de que este tema va a dar todas las garantías y toda la transparencia necesaria. Están investigando a funcionarios que están por debajo de otros jerarcas que también están siendo indagados. A ver si me explico. Sí, claro. Además fue una de las cosas que dijo el presidente en la primera conferencia. La independencia, fíjense cómo funciona en nuestro país la separación de poderes, están las garantías, lo detuvieron en la propia residencia. Bueno, pero no es solo que lo detengan, ¿no? Es que estén las condiciones dadas para que pueda hacer la investigación de la mejor manera. Pero además, si en fiscalía... O por lo menos la fiscal cree que están fallando. Porque muchas veces pasa al revés, ¿no? Empiezan investigaciones administrativas en un ministerio y luego saltan a la justicia. Acá está, en el ámbito del sistema de justicia, el nombre del número 2 y el número 3 de la policía. No investiga el ministerio interior, no abrió en asuntos internos una investigación propia. ¿Con quién está trabajando la fiscal? ¿Con inteligencia? ¿Con delitos complejos con quién está trabajando? ¿Asuntos internos no tiene que ver en este asunto? Y te digo una cosa. No hemos visto nada. Hay mucho más. No hemos visto nada. Y yo creo que la fiscal sabe que se vienen momentos mucho más complicados. Que las balas pican mucho más arriba. Y pican mucho más adentro. Lo que se viene es muy complicado. Sí, sí. Me permitís citarla literalmente. Me dijo que es una bomba de tiempo el caso. Esto de los pasaportes rusos va a ser casi que anecdótico. Me parece cuando este caso siga avanzando en cuanto a la estructura montada y cómo involucra a todos los poderes del Estado vinculados en algo que nos parecía que en Uruguay estas cosas no pasaban. Nos parecía que esto estaba muy lejos de nosotros y está acá. O sea que esto realmente va a marcar un precedente importantísimo. La preocupación que genera el hecho de que una fiscal no pueda confiar en la policía. Todo el entredicho que hubo con el porcentaje del celular recuperado, que era el 2%, y después el ministerio aclarando que no, que era el 100%. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Por qué a la fiscal le habían dado un pendrive que tenía el 2% si se podía recuperar el 100%? ¿Es el 100% o alguien borró algo después? Es que la mayor parte de los organismos que están involucrados corresponden a cosas vinculadas al ministerio interior. Claro, el que estaba revisando ese chat, porque además ahí el ministerio dijo que se pasó de quien hizo la primera pericia, policía científica, a inteligencia. Y ahí pasaron un par de semanas hasta que llegó el 100% a manos de la fiscal. ¿Qué pasó en el medio? ¿Había alguien mirando conversaciones de las que era partícipe? No lo sabemos. A uno le da la sensación también que en algunos aspectos la policía, que el poder político ha perdido cierto control, que la policía está por las buenas, por las suyas, por las de ellos. Y hay veces que no podés comprender cómo a veces antes de hacer una investigación se le da un apoyo a un jerarca, se le expresa públicamente el apoyo antes de que empiece una investigación. Después la investigación, yo no sé si se ve o no condicionada por el apoyo político que se le dio a ese jerarca. Después la investigación da mal para ese jerarca y el ministerio queda mal parado. Yo veo que hay falencias en lo que es el control sobre la policía, en lo que es, no digo, no desconfiar de tus subalternos, porque para algo son tus subalternos, pero para algo son también, si un ministro es un fusible, para los que están más abajo y son cargos de responsabilidad política, deberían saltar antes de que le llegue al ministro el choque eléctrico. Realmente ver que alguien puede saber lo que yo tomé un viernes a la noche sentada en un boliche porque tiene un vínculo, entonces sabe lo que yo hice, cuándo salí, cuándo me subí a mi auto, qué bebida tomé y dónde me bajé, sin ningún tipo de control, porque se manejan las cámaras del ministerio y hasta las propias cámaras de los lugares y de los locales, a mí la verdad que, yo qué sé, me parece que ahí hay una cosa mucho más profunda, que es bastante más grave. Sabemos lo de la diaria, negociaciones con cobra de comisiones en una reunión con empresarios españoles que vendían insumos para el Ministerio del Interior en una reunión en torre ejecutiva. ¿Qué tiene que ver esto con los pasaportes de los rusos? Nada que ver. Y se vienen otras cosas que no tienen nada que ver con los pasaportes de los rusos. Es la punta del aire. Si yo hubiera sido el presidente de la república, varios de ustedes se iban a estar presos. Presos. A la cárcel, como va cualquier persona común y corriente que comete un delito. Presos. Para salir y no volver, hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. El día que lo monté en el medio del campo, me miró como diciendo... ¡Me damos, carlos! Se va todo al carajo. Aquí llegó la tripleta. Tini, tini, tini. Aquí llegó la tripleta. Tini, tini, tini. Tripleta, tripleta, tripleta. Es una tetera. Muah. TNino, tini. Tini. Tini.